Doctor, hoy tenemos el caso de una paciente, este caso muy especial, una chica súper joven, ella tiene 33 años y tuvo la necesidad de que le instaláramos unos implantes en oral estudio. Vamos a ver en las imágenes cómo llegó esta chica a la clínica, doctor, contémosles a nuestros televidentes el caso de ella. Bueno, realmente este es un caso que digamos que puso prueba en nuestros conocimientos, en nuestras técnicas y nuestra filosofía de trabajo, porque es un caso donde los dos dientes de adelante estaban muy afectados, eran dientes que se habían visto afectados por enfermedad periodontal, tenían ya muchas restauraciones, tenían movilidad, tenían una inflamación en la ansiedad muy marcada y una pérdida de hueso, que digamos, esta paciente visitó varios odontólogos y en implantología tenemos varios enfoques, hay un enfoque que es el más tradicional, donde realmente hay, por ejemplo, estamos viendo la radiografía, donde se ve que ya hay una pérdida de ósea muy grande, y qué pasa, lo que les decía ahorita, si el hueso se pierde, ya no tenemos dónde colocar los implantes. Muy difícil dónde instalarlo, claro. Pero si uno, en este caso, asume la implantología convencional, que es extraer los dientes, poner hueso, esperar seis meses, digamos que se perdería toda esa estructura bonita de la ansiedad. Ok, aquí pusimos dos implantes, doctor. Sí, en este caso ya habíamos realizado la extracción de los dientes e hicimos una técnica de carga inmediata. Carga inmediata. Pues extracción, o sea, sacamos los dientes y en la misma cirugía pusimos los implantes y en este caso pusimos algo que se llama una membrana de colágeno y hueso. ¿Qué tipo de sedación necesita el paciente en este caso, doctor? En este caso específico lo hicimos con anestesia local, pusimos anestesia normal, porque la paciente era tranquila, no tenía ningún problema, y logramos extraer los dientes y mira cuando ya pusimos los provisionales. De los provisionales nos permiten mantener la estructura gingival y darles apariencia. ¿Este fue el resultado final? Este es el resultado cuatro meses después, todavía con provisionales. La encía cambia, ¿no? Más bonito, sí. Sí. Digamos que este caso... Y super natural. Sí, porque mira cómo se ve todavía la encía en su forma natural, y esto lo logramos gracias a la técnica de implantes post-extracción con carga inmediata. Esas son unas técnicas que nos permiten darle a los pacientes esa felicidad inmediata de quedarse, perder un diente, pero reemplazarlo inmediatamente. Y segundo, que la encía quede lo más natural posible, y es lo que hoy queremos, no solamente queremos dientes, queremos que se vean naturales, que no parezca algo fictivo. Y que el paciente, además con una sonrisa gingival que mostraba mucha encía, se pudiera sonreír y estar muy feliz. No, y sobre todo...